¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos y bienvenidos al canal y al nuevo vídeo del Final Fantasy XV. Bueno, siguiendo un poquito con el vídeo que subí referente a Noctis y al mejor equipo que llevaba, voy a hacer lo mismo con los otros personajes, con Gladio, Ignis y Pronto. Y bueno, en este caso os voy a hablar un poquito de Gladio, pero antes quiero hacer referencia a un apunte del vídeo este de Noctis, ya que en ese vídeo, cuando os hablaba de los accesorios, os hablé de uno muy importante, porque para mí es uno de los mejores, si no el mejor. Bueno, de hecho son dos, pero uno tiene estadísticas más pequeñas que el otro, pero bueno, ambos nos dan lo mismo, pero como ya digo, con distintas estadísticas. Los dos accesorios son la Coraza Magitech y la Super Coraza Magitech. La Coraza Magitech nos da 1000 de vitalidad, 70 de fuerza y más 50 de entereza y se obtiene del... como botín del enemigo UM Angelus G0, con una probabilidad de un 95%, que este robot sale a partir del capítulo 15, tras derrotar a un UM Domus G. De las aviones estas que salen, mientras estamos por cualquier lado del mapeado del juego, son los soldaditos estos que nos salen, pues de ahí a veces salen esos robots, no siempre, pero a veces salen. Y el otro es, que para mí es, como ya he dicho, si no el mejor, uno de los mejores, que es la Super Coraza, que este nos da 2000 de vitalidad, más 100 de fuerza y más 70 de entereza. Bueno, este tiene un 5% de probabilidad que nos lo dé el mismo que la Coraza Magitech, el UM Angelus G0, pero este aparte hay otras formas de poderlo conseguir, que es en una tienda del Stalum, en la misión secundaria de Sanya, Antojo de Sapo Rojo, que nos lo da como recompensa. Luego lo encontramos como coleccionable en Foedina Caestino, en el Soto de Malmalam, en las ruinas de Piteos y en las galerías de Greyshire, a partir del capítulo 15. Bueno, eso quiere decir que hemos tenido que terminar el juego, haber completado todas las mazmorras secretas y tener la llave, ir a las galerías de Greyshire, entrar en su portal de aberración, hacer el laberinto, y por allí está como coleccionable. Y bueno, dicho esto, pues ya os empiezo a hablar un poquito de Gladio. Bueno, es la mejor arma para Gladio, os hablaré siempre contando que Ignis lleva lo mejor. Pues la mejor arma para Gladio, o sea, la segunda mejor arma para Gladio en el Mandoble, es la Dominadora, ya que esta tiene 583 puntos de ataque base, que está muy bien también, prácticamente es el mismo que la Apocalipsis, que sería la mejor, y aparte tiene una bonificación de daño elemental a Sacro, que es ideal para los cadentes. Y además nos da 298 puntos más de vitalidad y un 32% de resistencia a la oscuridad. ¿Dónde conseguirla? Pues para este también hay dos formas. La primera es como coleccionable, una vez terminado el juego, y nos la encontraríamos al oeste de ES Coernix Allstore, la ubicación, si alguien la quiere saber, pues solo lo tiene que decir y se la diré. Y la segunda, con todas las mazmorras secretas completadas y con la llave, accediendo al portal de aberración en el foso de Cake Cartridge. Hacer el laberinto y podríamos obtener también la Dominadora. Luego, en el escudo, el mejor escudo del juego, por lo que hace daño base, es el Indomable, ya que tiene 327 puntos de ataque, y aparte tiene una bonificación de más 200 de fuerza durante 3 segundos, tras una guardia precisa, en el caso de llevarlo con Noctis. No sé exactamente si Gladio, Ignis y Prompto hacen guardias, la verdad es que no me he fijado nunca, pero bueno, en caso de llevarlo con Noctis, haciendo una guardia perfecta, precisa, nos aumenta, pues eso, 200 puntos de fuerza durante 3 segundos. Bueno, estos son los dos tipos de arma que puede llevar Gladio. Ahora, ahora os hablaré un poquito de los accesorios, que igual que dije con Noctis, esto es un poco más relativo, y cada uno tiene sus gustos, que para gustos colores. Pero bueno, más o menos veréis que son los mismos que con Ignis, salvo uno. Y bueno, como siempre, pues ahí meto la cinta, que evita los estados alterados, que bueno, ya si queréis saber dónde se consigue, en el vídeo de Noctis, lo explico... os explico cada una de las formas, pero bueno, si alguien quiere saberlo, que lo diga, y pues lo dejo por los comentarios. Luego, evidentemente, le vuelvo a poner la coraza Magitech o la supercoraza Magitech, que os he contado las estadísticas que tiene cada uno de los coleccionables, y dónde conseguirlo. Luego, como accesorio que solo puede llevar Gladio, está la corneta, que bueno, la corneta... lo que hace es que aumenta la velocidad de recuperación de vitalidad para el grupo, sería un accesorio de apoyo, que de hecho yo, los personajes secundarios, digamos, tanto en Ignis, Gladio y Pronto, siempre que puedo, les meto algún accesorio que ayuden a Ignis. Y bueno, dicho esto, pues, es... bueno, Gladio es mucho más sencillo que Ignis, ya que Ignis puede llevar prácticamente todas las armas, Gladio solo dos, por eso es mucho más cortito de explicar. Y bueno, si alguien tiene alguna duda de los objetos y demás, pues solo tiene que decirlo, y intentaré aclararle su duda. Y ahora sí que ya ha dicho esto, un like si os sirvió el vídeo, comentar si tenéis alguna duda, sugerencia, lo que queráis, lo dejáis en la caja de los comentarios, compartir con vuestros amigos para que llegue a más gente, y suscribiros para más. Muchas gracias a todos, y nos vemos en el siguiente. Adiós.